Esta hora del mediodía vamos a tocar un tema un poquito fuera del espectro de lo que normalmente conversamos y para ello lo vamos a hacer con el director de una película que yo vi el tráiler, me quedé picadísimo es The Son of Man, La Maldición del Tesoro de Atahualpa pongamos un pedacito y de ahí enseguida vamos con la entrevista con el señor director que ya está en nuestros estudios Su señor padre me envió a buscar a papá Tenía que traerte a ti, a que juegues tu rol Tú eres el elegido Vamos a subir ese tráiler si nos lo van a permitir nuestros amigos, nuestros invitados en las redes sociales para que queden igual de picados, yo lo vi completo pero para entender de qué se trata esta película que he hecho mención está el director de esta cinta, Luis Felipe Fernández Salvador le damos la más cordial bienvenida, muy buenas tardes, está en la hora clave de la W Muy buenas tardes, muchas gracias por invitarme a su noticiero Sí, la película básicamente es una historia de una familia que por generaciones ha buscado en el Ecuador el tesoro perdido de nuestro emperador Inca Atahualpa Es una historia familiar, es un legado que pues toma lugar en la Amazonía ecuatoriana Sí es filmada en la Amazonía En el Alto Amazonas ecuatoriano, en locaciones que no han sido exhibidas jamás ante una cámara y pocas de ellas han sido caminadas inclusive por el hombre fueron exploraciones fílmicas que se hicieron para lograr esta película que cuenta con cinco productores de Hollywood que juntos suman pues cinco Óscares y este creo que es la primera vez que Hollywood ha producido una historia ecuatoriana que mejor que la de la maldición del tesoro de Atahualpa y esta icónica familia que pues viene de la realidad Hablemos un poco de la trama de esta película, un poco de la sinopsis coméntenos un poco el desarrollo y lo que de alguna manera también se podrá ver un poco no con lujo de detalles pero sí lo que se podrá ver en esta película Bueno, la película es una historia familiar que tiene un mensaje de valores familiares muy fuerte pero sobre todo tiene un mensaje de unión un mensaje pues que tal vez a uno lo concientiza mucho sobre los diferentes tesoros que hay en este país más allá de todo ese oro de Atahualpa el tesoro que tenemos natural y que tenemos que proteger por encima del petróleo y del oro y de todas estas cosas porque es irreemplazable el edén que tenemos en este país en esa naturaleza con la que van a viajar en esta película que se estrenó el día viernes 25 en todo el país simultáneamente incluyendo los tres cines que hay aquí en Cuenca y para la que pues estoy muy contento de estar aquí por las fiestas de Cuenca me comprometí la semana pasada con todos nuestros seguidores aquí en nuestra cuenta a Son of Man Movie en Instagram y en Facebook que pues como había yo anunciado hace dos semanas atrás empecé a esconder en cada cine de todo el país hablo de todas las provincias del país, claro, incluyendo los tres cines de Cuenca tesoros económicos de mi fortuna personal para que pues las personas que vayan a las funciones la audiencia que vaya a ver este gran viaje que estamos ofreciendo en el cine a través de la maldición del tesoro de Atahualpa tengan la oportunidad también de esos tres segundos antes de que empiece la película de sentirse como un buscador de tesoros y buscar su propio tesoro y tal vez encontrarlo entonces dije yo que cuando se haga muy difícil en ciertas ocasiones por ejemplo aquí en Cuenca ha sido el único sitio donde no han encontrado ninguno de los tesoros todavía y yo normalmente cuando se encuentran que han sido decenas de personas en el país que lo han encontrado y pueden chequear esto en nuestras redes porque hay los videos y los notarios que lo verifican en todas estas salas dije que voy a ayudar y voy a soplar donde está el tesoro entonces en pocas horas a través de nuestras redes voy a soplar en cual de los tres cines está uno de los tesoros porque hay tesoros en los tres cines pero estoy enfocándome pero ya ve que soplando aquí de una vez estoy enfocándome en tesoros de mil dólares que ya soplé en Guayaquil antes de ayer y por eso pues tuvimos un primer ganador en esa sala que no había encontrado tesoros en Guayaquil en otra sala sí de ahí ayer lo hicimos en Quito cumplimos la promesa llegué a la sala no encontraron ni habiéndoles dicho en qué cine estaba esos mil dólares y pues soplé esto pues y tuvimos un ganador también ayer de otros mil dólares notarizados hoy día va a ser lo mismo aquí en Cuenca voy a anunciar en pocas horas en qué cine de los tres cines está ubicado el tesoro de los mil dólares y si es que por alguna razón hasta la última función de verdad que no lo terminan encontrando como pasó en Quito ayer voy a llegar y lo voy a señalar para que la primera persona que lo vea se lo lleve a la casa pero yo me voy de aquí de Cuenca dejando ese tesoro encontrado y un cuencano se lo va a llevar Luis Felipe lamentablemente por el tiempo debo correr un poquito en esta temática que sin duda invita muchísimo a que nos demos el tiempo de acudir a las salas de cine y ver esta película titulada The Son of Man La maldición del tesoro de Atahualpa creo que le puse el D antes de Son pero bueno no hay problema no hay problema pero para todos esos que no encuentran el tesoro porque no todos pueden encontrar un tesoro por favor tengan claro que se van a llevar un tesoro después de ver la película y se lo van a llevar en el corazón porque esta película es un objeto de orgullo nacional muestra el tesoro verdadero de nuestro país que es Ecuador un fenómeno estético a eso quiero apuntar precisamente mucho se dice y hay leyendas sobre el tesoro monetario que habría dejado oculto Atahualpa y que nunca nadie lo encontró supuestamente eso dice la historia pero la película está enfocada más a la riqueza natural de lo que representa donde vivió en su momento Atahualpa la película está enfocada en todo sencillamente la película cuando digo en todo está enfocada en el tesoro de Atahualpa esta familia está buscando ese tesoro de Atahualpa y esta familia encontró el tesoro de Atahualpa pero el mensaje no es un mensaje de ser o no ser es un mensaje de valores a qué le damos valor para los incas ese tesoro no tenía ningún valor más allá de lo artístico cierto y para nosotros que pues tenemos ya una influencia este europea por supuesto occidental la la cosa es distinta vivimos en una sociedad en donde los valores pues están un poquito olvidados y creo que hay algo que nos caracteriza como ecuatorianos a todos los ecuatorianos y hablo de todas las regiones que tenemos desde que nacimos un valor muy fuertemente inculcado en el sentido familiar y yo creo que la película da un mensaje hacia los valores sobre las cosas que son reemplazables y las quefosas que son irreemplazables entonces simplemente uno necesita utilizar un poquito la lógica de qué es más importante el aspecto de algo reemplazable o de algo irreemplazable por ejemplo irreemplazable es la naturaleza irreemplazable es el amor a la familia o la familia o la presencia de la familia y las otras cosas son reemplazables van y vienen como se dice exactamente gracias estimado Luis Felipe por su tiempo y la invitación que hace a nuestros amigos oyentes de poder ver esta cinta que resume no solo el hecho histórico sino además la belleza de nuestro país y nuestra amazonía será pues hasta una próxima los invito a viajar a todos con la maldición del tesoro de Atahualpa espero disfruten la experiencia y los vemos pronto en los cines espero también ese tesoro los espera también ah caramba mil dólares yo creo que vamos a comprar cada uno un ticket en diferentes salas y si nos encontramos nos dividimos pero eso calladitos amigos oyentes nos vamos a una breve pausa de regreso estamos con el defensor del pueblo el doctor Freddy Carrión gracias esta es la hora clave de la W inicia publicidad en la W nos modernizamos para servirle mejor ahora el ciento treinta y seis de la Centro Sur es más eficiente que nunca para toda la información referente a servicios eléctricos solo marque ciento treinta y seis alumbrado público suspensiones tarifas servicios etcétera información personalizada ágil y oportuna solo debe tener a la mano el número de su cuenta contrato el número de su cuenta contrato está en la parte gracias